Soy cautiva de mis sueños de ayer Mundo, sol aquí Hoy es muestra, estoy En vuelta por tu sombra No existe justicia ni piedad Fueron sostenidos Sobre los ojos Los todos hoy fueron lanzados Ven, apéndela sobre tu cuerpo y los tuyos Mi futuro apandaré y lo que es mío tomaré Se abre las puertas, ven, avancemos Sin miedo hasta el calabozo final El juicio llega, los rodearemos Sus cabezas cortaré Hoy se bautiza nuestro objetivo Hemos llegado, tomen posiciones Es como un sueño, mi cuerpo arde y todo hoy quemará Yo aún te sueño Te sentirás frustrado por lo que hoy soy O tal vez fuerte me abrazarás Soy cautiva de mis sueños de ayer Me hundo, sol aquí Hoy es muestra, estoy Hoy es muestra, estoy En vuelta por tu sombra Piensa, empieza, girará La mesa otra vez Un juego sin final Pastel de crema y té con leche Lanza ya tu día, yo entré Ni dioses ni demonios queren perder Con mil astros y antes de llenar Jamás pensarán Sofren risas Los brazos son Fueron lanzados Tu destino marcaré Con lágrimas y sangre Tus ritos más difíciles son Para mi celebración Y fíjate, vamos Hoy serás un final Tal como el ropa ayer Mi futuro fundaré Y lo que es mío tomará Se abrir las puertas Ven avancemos Sin miedo Hasta el calabozo final El juicio llega Los rodearemos Sus cabezas cortaré Hoy se bautiza Nuestro objetivo Hemos llegado Tomen posiciones Es como un sueño Mi cuerpo arde Y todo quema Jamás me despiertes de mi sueño Música 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 Música